Como parte de la ruta de lucha que el pueblo venezolano sigue, salió al centro de Caracas a defender las reivindicaciones alcanzadas en la Asamblea Nacional con la bancada revolucionaria y repudiar la dirección legislativa de derecha que se instauró en la Asamblea Nacional. El 11 de abril de la vez pasada nos agarraron sin conocimiento, nos agarraron con demasiada ingenuidad, nos agarraron a mansalva con los ojos cerrados, pero esta vez de manos con el comandante Chávez y con la otra mano con el comandante Maduro, bueno, estamos aquí dispuestos, rodilla en tierra, pero sobre todo con conciencia crítica, porque la conciencia crítica es la que hace a los pueblos salir hacia adelante. Lo que pasa es que nosotros los venezolanos nos olvidamos qué hicieron ellos, qué ha hecho este proceso revolucionario, qué ha hecho la revolución. Hoy por hoy las empresas están produciendo, tenemos debilidades, debemos asumirlas, pero cuando ellos fueron gobierno acabaron con Venezuela. Hoy por hoy la revolución nos ha reivindicado a todos los trabajadores, a las mujeres, a todo el pueblo venezolano con la constitución que fue debatida por el pueblo y para el pueblo. Mi educación la estuve en instituciones privadas, desde kinder hasta bachillerato estuve en instituciones privadas, privados de comedor, privados de cancha, privados de buenos maestros, privados de todas esas cuestiones. Yo sí estudié en colegios privados, pero privados de todas esas cosas, de todas las reivindicaciones que nos hemos ganado en este gobierno. Y entonces en ese sentido nosotros decimos, las empresas tienen que estar en manos del pueblo, a por la vía de los consejos de trabajadores. Con educación, si hay revolución, con educación, si hay revolución, con educación, si hay revolución. Hoy llamamos de manera vehemente, de manera rotunda, la integración de los camaradas del PSUV, del pueblo patriótico y del chavismo en la instalación de la nueva Asamblea Nacional, reconociendo a su vez, propio protagónico en este momento, a jugar el parlamento comunal. La oposición venezolana salió a apoyar la bancada de derecha y esto fue lo que dijo. Este es un régimen, este es un régimen que ha tratado de implantar un sistema comunista, donde el Estado cope todo. Este es lo peor que hemos vivido, lo peor, lo peor. Entonces necesitamos que la empresa privada abra sus puertas, de generar empleo, que venga la gente de afuera y traiga. Nosotros quisiéramos estar, quisiéramos estar en este momento como viven los españoles, era lo que quisiéramos aquí, hasta ahora. El cambio para todos los presos políticos libres, ese es el cambio que queremos. En medio de consignas y música, el pueblo de Venezuela respondió a las propuestas de legamnistía y mercantilización de las reivindicaciones sociales que propone la oposición. Estamos viviendo justamente la derecha base a un gobierno corporativo. Y un gobierno corporativo quiere decir que entonces lo que vamos a tener es esclavizados. Esa misma gente que la está defendiendo ahorita, pues son los que van a ser esclavos de ellos. Nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros queremos es un gobierno de libertades, justamente de empoderamiento del pueblo de su futuro. Muchísimo cuidado con la ley orgánica del trabajo de trabajadores y trabajadoras. Muchísimo cuidado con las pensiones de los viejitos y de las viejitas. Muchísimo cuidado con la ley de costo y precio justo. Muchísimo cuidado con otras leyes sociales que nosotros con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, hemos construido en este proceso de cambio. Los hermanos que están del otro lado, que sin ofenderlos, están desclasados. Los invitamos a quitarse las cadenas. De este lado nosotros sabemos que tenemos cadenas y sí las tenemos. Es más, este revés es porque sabemos que tenemos cadenas y no hemos terminado de entender la fortaleza que es tener una revolución y un gobierno revolucionario con todo y sus contradicciones. No lo llamamos defectos, sino contradicciones. Y lo importante es que ellos sepan que nosotros los invitamos a ellos a venir a este lado para quitarnos las cadenas. Porque sí, hermano mío, hermana mía, tengas una cadena Cartier, es una cadena. Y las cadenas no dan vida, la quitan. Somos el río crecido, somos el río. Somos el río crecido, somos el río. Somos el río crecido, 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 somos el r